Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de el segundo y último día de los test post temporada 2021 de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Bueno, como sabemos el más rápido fue el ruso Robert Schwarzman que fue más rápido que Nikita Mazepin en unas pruebas con el equipo Haas y bueno, como sabemos el piloto de la categoría Fórmula 2 comandó la tabla de tiempos en el segundo día de los test de Pirelli precisamente en Abu Dhabi y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos es bastante poco frecuente ver a un coche del equipo Haas liderar una clasificación en 2021, sin embargo la escuadra norteamericana se despide de una nefasta temporada con el mejor resultado posible, eso sí con una trampa. Como sabemos el piloto ruso que pertenece a la academia de pilotos de Ferrari, o sea Robert Schwarzman, obtuvo el mejor registro del segundo y último día de las pruebas post temporada en el circuito de Jazz Marina, eso sí, sin montar la nueva llanta de 18 pulgadas que va a estrenar la temporada 2022 Pirelli. Bueno, como sabemos Robert Schwarzman se subió ayer al monoplaza del equipo Ferrari probando y probó en la jornada del miércoles el Haas con el que obtuvo como crono 1.25.348, dicho registro es tres décimas más rápido que el que logró Nikita Mazepin en la clasificación del reciente sábado. El piloto de 21 años a su vez se quedó fuera de cuatro décimas de un tiempo de la Q2 marcado por el alemán Mick Schumacher, no hay que olvidarse que en este tipo de pruebas se rueda con configuraciones bastante distintas en relación a lo que después sucede en las sesiones clasificatorias oficiales. El recién proclamado subcampeón de la Fórmula 2 fue el único piloto en establecer una vuelta rápida con las llantas de hoy en día. El resto de los participantes completaron sus respectivos programas con las pruebas, con las nuevas llantas de Pirelli que va a introducir en la temporada siguiente. El piloto más rápido de la jornada con las llantas de 18 pulgadas fue el inglés Landon Norris, el piloto británico del equipo McLaren a su vez marcó el mejor tiempo de la clasificación combinada de la de dotias de post temporada con el compuesto C5. El más blando 1.25.809 le siguió el Aston Martin del alemán Sebastian Vettel a cuatro décimas, aunque la jornada de martes Daniel Richardo fue una décima más veloz que el tetracampeón mundial alemán. Bueno, entre las grandes novedades volvió a destacar George Russell con el equipo Mercedes-Benz y el chino Juan Jussou, que se subió al equipo italiano-suizo Alfa Romeo en sustitución de Valtteri Bottas, que finalizó su adaptación con el conjunto italiano-suizo ayer junto a Schwarzman. Pietro Fittipaldi fue el segundo mejor piloto de Hassel en la sesión del miércoles. El brasileño reemplazó a Mazepin, que sigue aislado por su positivo en el test de COVID realizado en el reciente día domingo. En otras noticias más tristes, Williams no participó en esta segunda jornada por razones financieras. Solo rodó ayer de la mano del norteamericano Logan Sargent. Y bueno, en cuanto a la Armada Española, el madrileño Carlos Saint Junior completó un programa de 151 vueltas con el SF90, llegando a marcar un tiempo de 1 a 26, 706 con el C5. Por su lado, el asturiano Fernando Alonso tomó el relevo de Esteban Oconi y realizó un trabajo bastante similar al de su compatriota madrileño, sino el piloto del equipo Alpine se despidió de su temporada de regreso a la máxima categoría con 148 vueltas en Yamarina más del doble distancia que en el Gran Premio Abu Dhabi, quedándose a dos décimas del tiempo del madrileño Sainz con el RC8 negro y los neumáticos C5 incorporados. Y con esto me despido. Adiós. Como si fuera, chao.